Con una inversión que sobrepasa los 495 millones de pesos, el Servicio Nacional de Salud entregó nuevos equipos a 72 hospitales y centros de atención primaria. La institución trabaja en el proceso de ampliación de 25 hospitales y remozamiento de otros 46 centros, con una adjudicación de fondos que sobrepasa los mil millones de pesos. Igualmente, fueron ampliadas y entregadas cinco emergencias, con una inversión que asciende a los 94 millones de pesos en infraestructuras. Gracias.